Lo que nadie cuenta de nuestro cine, en confianza, sin reflectores. Por supuesto, el maquillaje es muy importante en una película. Nos encontramos con Alfredo Mora, quien resultó ganador en esta categoría por la película Colosio, El Asesinato. ¿Cómo estás, Alfredo? Muchas felicidades. Muy bien, gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, oye, pues presume, comparte con todo el público de Cine Latino este trofeo. Sin duda, por ahí dicen algunos, una caricia al ego. Amigos de Cine Latino, créanme que ganar un Ariel es un reconocimiento bien grande al trabajo que uno hace. Creo que nunca haces una película pensando, ojalá y me gane un Ariel. Pero la verdad es que cuando te lo ganas es una emoción bien grande. Sí es una caricia al ego, pero también es un compromiso para seguir siendo mejor. Creo que ahora lo que le corresponde a uno es crecer más, hacer nuevas cosas y mantenerse entonces a la cabeza. Y además también tu trabajo en diferentes facetas de la película, Harold Torres hace cuatro personajes. Sí, exactamente. Hace los Aburto, que para diseñarlos sí fue, nos llevamos un rato de escritorio diseñando cómo pudieran ser los personajes. Luego Harold fue a mi estudio, le hicimos pruebas diferentes. Yo creo que le hicimos fácil unos 10, 15 personajes. O sea, ponle 10, lo menos, le mandamos fotos a Carlos Volado y él decidió los cuatro que quedaron. Él fue quien dijo, ok, este me gusta, este ya no se parece tanto, este creo que nos ayuda. Pero creo que la responsabilidad de uno es ofrecerle al director las opciones para que tenga de dónde tomar y le sea más fácil hacer su trabajo. Y bueno, pues yo me apliqué. Y ahí está, ¿no? Este reconocimiento. ¿Dónde lo pondrás? Aquí está. Fíjate que en mi estudio tengo una chimenea, ojalá que puedan ir algún día. Y tengo mis arieles así formaditos encima de la chimenea y la verdad es que se ven bien bonitos. Amigos de Cine Latino, vean por favor Colosio El Asesinato por este canal. Y vean el maquillaje que miren, al final se llevó un Ariel.